Loca, loca, loca Te volviste loca y me paraste frente a mí Me te habías enamorado en los años Sin decirme cuál Entonces la emoción Confio en el sentido ¡Vamos fuerte! Loca, loca, loca Te volviste loca y me paraste frente a mí Que te habías enamorado hace unos años Sin decirme nada Entonces la emoción Confirma el sentimiento Y qué mala suerte en el amor Y qué buena suerte en el juego Y si al final lo que hay que vivir Lo que hay que soñar hay que vivirlo ¡Vamos fuerte! 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 En la emoción En la emoción Confirma el sentimiento Loca, loca, loca Loca, loca Te volviste loca y me paraste frente a mí Que te habías enamorado hace unos años Sin decirme nada En la emoción Confirma el sentimiento Qué mala suerte, qué buena suerte me empujó Y se va a olvidar que hay que vivir lo que hay que soñar Ay, qué lindo, te vuelvo a dar la gracia Te vuelvo a dar la gracia Te muero por saber qué pasó contigo Todos estos años en que él no nos vino Te muero por saber qué pasó en tu cama Necesito esa cara de vulgar y mal en mi cama Nadie me hace por qué Nada que me gusta por qué Como cuando no se entiende Que mala suerte en el amor Tu buena suerte me empujó Y se va a olvidar que hay que vivir lo que hay que vivirlo Te vuelvo a dar la gracia Te vuelvo a dar la gracia Buenas suertes en el amor, buenas suertes en el mañón Y se ha olvidado que mi vida no se soñará y que no Te vuelva a dar la gracia, te vuelva a dar la gracia Te vuelva a dar la gracia